muy buenas tardes amigos y amigas familia de la comunidad de nueva humanidad televisión bienvenidos una tarde más a un nuevo compartir hoy tengo el gusto de compartir una interesante charla con un buen amigo él es jesús pablo romero un apasionado del desarrollo integral como bien dice sus redes sociales su perfil de instagram reflexión y equilibrio jesús buenas tardes y bienvenido a nueva humanidad televisión buenas tardes alex y muchísimas gracias por por la invitación y por poder compartir este este espacio tan bueno que tenéis en nueva humanidad gracias jesús bienvenido jesús tú has tenido una trayectoria muy diversa que te llevó a ti a centrarte en el desarrollo integral como una misión de vida bueno como dices mi trayectoria laboral ha ido variando por muchos aspectos muchos mundos diferentes desde trabajar en radio hasta montar una empresa hasta olvidarme de ser autónomo y volver al al mundo laboral por cuenta ajena pero sobre todo en el último impasse en una organización sin ánimo de lucro ya el hecho de ayudarnos a otras personas como objetivo no solíamos decir solo decir para trabajar con educación y para las personas y para las personas y dentro de ese ámbito pues es decir que una persona me ayudó a ver digamos un poco la luz al la luz al sentido de que empezó a hablar de la inteligencia emocional empezó a hablar de la el desarrollo personal el desarrollo espiritual y bueno paralelamente nos íbamos formando y yo veía ido viendo a lo largo de estos estos años que está muy bien que te formes en tu desarrollo personal que está muy bien que ese desarrollo personal te va a llevar a un desarrollo espiritual sin sin darte cuenta pero aplicar esa es aprendizaje del mundo es del desarrollo personal y espiritual al mundo profesional no tanto que seguramente haya libros que hablen de los tres pilares no en conjunción y yo no los he visto entonces bueno pues una noche de estas de insomnio a esa de las 3 y 33 que me desperté pues me empezó a venir a la cabeza no el tema de integrar los tres pilares en un solo en un solo libro no se suele decir que no hay que contar los proyectos no para que no te los copien pero si hay alguien que está en la misma línea ojalá pueda contactar conmigo y podamos colaborar no porque para mí uno de los pilares importantes en cualquier relación es la colaboración no hay que mirar nada como como una posible competencia sino unificar fuerzas como se suele decir el win-win que todos ganemos dos libros de trabajo un libro de trabajo en conjunto yo no tengo ningún problema tampoco en un momento dado en abrir esa puerta se hace como una utopía no jesús a veces pensar en lo que has comentado la colaboración dentro del mundo de la empresa donde el sistema nos ha vendido una cierta competitividad siempre donde muchas veces las personas incluso pelean por alcanzar un puesto el cual luego muchas veces tampoco ni siquiera disfrutan cuando llegan a él porque muchas veces no se llega siendo uno mismo sino pisando a los demás por eso estos valores son muy importantes también jesús poderlos trasladar al mundo de la empresa y al mundo de la colaboración entre entre compañeros yo me acuerdo en una de tantas formaciones que he tenido como directivo a través de esta organización sin ánimo de lucro a nivel nacional de que un día estábamos como 30 personas todos directivos de ese tipo de organizaciones y había un ejercicio que había que hacer con una serie y perdón una serie de supuestos y joder éramos cinco grupos seis grupos de cinco personas y solamente en un grupo una persona apuesto por el win-win de que todos ganásemos lo que decías tú la competitividad la sociedad es bestial y si hay que pisar cinco cabezas se pisan sin ningún problema y bueno yo en esa serie de aprendizajes que ido teniendo a lo largo de mi trayectoria laboral a nivel local lo he ido aplicando todo lo posible también es cierto y que al final llega un momento en que a veces como hablábamos antes no me queda tantas justificaciones y te hacen ser malo porque tú intentas que ambas en una hora en una negociación ambas partes puedan ganar claro para que alguien gane más o menos alguien tiene que ceder o los dos tienen que ceder porque al final dices es que te acabas cansando y te hacen sentirte mal y hacerte malo y decir mira pues ahora no va a ser así no pero bueno afortunadamente en mi caso ha sido las menos veces no de tantas reuniones que he tenido en negociaciones afortunadamente era la gente lo lo ve con buena buena cara el hecho de que ambos puedan ganar lo mejor menos de lo que pensabas pero todo el mundo gana no y quieras que no bueno pues siguientes reuniones siempre es más sencillo totalmente cuando las personas tienen la predisposición no se suele decirlo después a bajarse del burro todo es un poquito al final es mucho más fácil siempre llegar a llegar a un acuerdo jesús tú más más de 20 años en medios de comunicación qué aprendizajes claves te acompañaron en tu transición a emprendedor y liderazgo y no pues bueno trabajé aquí en radio rioja en la cadena ser en el groño 20 años lo que la mayor mayor aprendizaje bueno pues es lo que es la redacción humana lo que a mí me aporta más trabajar esos 20 años en los medios de comunicación cuando las personas venían a la radio a la entrevista pues el calmarlos porque tiene todo el mundo accede con muchos nervios a esos momentos al final si vas repitiendo te vas te vas curtiendo no pero mayoritariamente son personas que aparecían es por esporádicamente y luego no volvían no pero bueno el calmarlos el decir bueno si estoy ayudando a estas personas también directamente luego me lo puedo aplicar para mí luego en la parte periodística y bueno pues todo el día trabajando con periodistas aprendes a ver a cómo enfocar las posibles noticias y cuando tú a nivel personal tienes que dar una noticia buscar un pequeño titular y luego de solucionar no y posteriormente a nivel profesional bueno pues teníamos un departamento de comunicación que me lo facilitaba pero era curioso yo cuando accedía a la dirección gerente de la fundación hablé con la persona de comunicación que a pesar de haber trabajado 20 años en medios de comunicación tengo fobia a los micrófonos claro yo no hablaba y estaba al otro lado del cristal no en la parte técnica en lo que es la continuidad en los programas en directo estar ahí al pie del cañón y no se lo quería yo ya si me pones una cámara salgo volando y bueno y a fecha de hoy aquí estamos a base de formación información para mí es fundamental la formación yo no he parado de aprender durante toda toda mi vida no formación jesús y también es un es un desarrollo personal lo que también forma parte de estos planes que hablamos no cuando uno se desarrolla cuando uno confronta un miedo en este caso tú cuando ayudabas a las personas que veían a la radio que sentían medio miedo yo quería preguntarte no imagínate no cuando ya pones la cámara de por medio como cambia el tema no porque además te estás viendo es algo que todos los que hemos empezado en esto hemos transitado en algún momento yo por ejemplo también tenía mucho pánico a la cara y sobre todo luego a la cámara perdón y luego a verme no es algo que al final vas transitando vas superando también estos estos miedos y también te hace evolucionar de alguna forma perfectamente al final son son miedos perdón miedos que no sabes de dónde vienen sobre todo cuando estás tú un día familiarizado con ellos y dices cómo puedo tener miedo pero lo que dices tú es miedo a expresarte miedo a que te juzguen a escuchar tu voz a ver tu imagen o sea yo escucho mi voz y es horrible y el otro día una compañera de yoga me dice tienes una voz para la radio gracias pero yo no me lo veo los que tenemos la voz diferente jesús que a mí también me pasa y también me lo hicieron hace muchos años que tenemos voces distintas o radiofónicas pero es verdad que yo creo que a todo el mundo cuando se escucha de sí le le rechina un poco escucharse a sí mismo no te echa te echa atrás totalmente eso soy yo sí porque no soy muy diferente te escuchas una grabación y te escuchas internamente y es una voz totalmente diferente bueno pero es lo que hay y vencer eso es miedo y yo en ese sentido estoy súper orgulloso súper orgulloso eso esto nos hablas de tres pilares fundamentales en el desarrollo personal y también espiritual cómo se entrelazan estos aspectos en el día a día de las personas bueno yo en el proyecto que he empezado ahora como quien dice o llevo cuatro semanas y este proyecto lo divido en 52 semanas porque entiendo que es más fácil que las personas que quieran adquirir luego este libro de trabajo puedan comprometerse hacer un ejercicio semanal no diario no pues lo divido en 52 semanas y estoy en la cuarta no pero para mí es fundamental el hecho de interrelacionar no si si tú te estás formando a nivel personal en tu propio desarrollo en vencer esos miedos en quitar esas creencias limitantes indirectamente esa 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 formación es aprendizaje te está llevando a un desarrollo espiritual eso es paralelo eso es inevitable no pero aplicar todos los conocimientos al mundo profesional es para intentar generar organizaciones sanas organizaciones que se pueda las personas puedan estar verdaderamente a gusto no que todo el mundo pueda transmitir de una forma asertiva por ejemplo cualquier diferencia de opinión que sea bien receptiva que no te juzguen por ello que te valoran exactamente igual por el trabajo que haces formar equipos de trabajo que estén todos alineados en las mismas sintonías para mí es fundamental y lo que te he dicho antes seguramente habrá algún libro que ya lo tenga todo conjunto pero yo no lo he visto y creo que es necesario y quien es buena persona en su vida diaria en lo profesional rara vez es una mala persona inconscientemente lo estará aplicando entonces bueno a lo mejor es más fácil tener un libro que te pueda ayudar a ir desarrollándote tú mejor y paralelamente integrándolo día a día en tu en tu mundo laboral no en tu empresa no tienes que ser un directivo puede ser desde un peón que esté trabajando con sus compañeros en el día a día y lo valoren y lo quieran por cómo es como puede ser un alto directivo no somos personas hay una cosa que está clara jesús y es que las personas que trabajan en un ambiente laboral que es favorable rinden mucho más y también disfrutas mucho más de tu trabajo al final hay una cosa que está clara y es que pasamos muchas horas de nuestra vida interactuando con otras personas también en nuestro puesto de trabajo con lo cual son valores fundamentales también para llevar al mundo empresarial el desarrollo personal y también espiritual no ya creo que estamos en un momento en el que ya no tiene que darnos miedo a hablar de desarrollo personal y espiritual dentro del mundo de la empresa también bueno no debería pero yo creo que da mucho miedo fíjate es un tema que no 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 lo he comentado así con nadie pero me está viniendo a mí ahora por ejemplo a la cabeza no es decir que yo cuando cuando estaba dentro de ese proceso de desarrollo personal solamente lo hablaba con una persona y estábamos 60 personas trabajando luego vas lanzando pequeños comentarios ves que una persona te responde bueno vas ampliando ese pequeño círculo pero de 60 personas yo cuando estaba ya llevaba mejor 6 7 años trabajando el tema de desarrollo personal y personal lo comentaba con 4 en pd comité suele ser siempre lo estoy comentando primero no a su alrededor a ver la percepción de los demás y ves por qué sintonía se mueven si van en la misma vibración y con el resto imposible imposible entonces bueno no debería dar miedo no pero me lo reservo te estoy hablando de hace vamos en el 24 pues hace ocho años aproximadamente sí que es cierto que en estos últimos ocho años ha habido una evolución mucho más progresiva y mayor en el tema de desarrollo personal y está muy en boga entonces a lo mejor ahora es más fácil yo ya llevo dos años y medio fuera del mundo laboral y bueno pues ahí en ese sentido estoy muy muy centrado en mí no como puse el 9 de marzo que fue cuando decidieron prescindir de del servicio de unas cuantas personas que estábamos trabajando les tuve que dar las gracias porque me ha permitido durante estos dos últimos años dedicarme a mí trabajarme yo y llevarme a donde estamos ahora el resto de personas de las más jóvenes siguen trabajando porque tienen que seguir cotizando pero en mi caso se alineó el universo para poderme jubilar con 61 años esto jesús a veces pasa mucho que aparentemente parece que estamos ante una situación que la vida nos sacude pero si sabes leer entre líneas y luego vas viendo cómo se desarrolla tu vida al final lo ves como realmente una bendición que propicia precisamente ese aprendizaje y esa introspección hacia ti mismo y ese conocimiento de ti mismo durante estos dos años para luego también poder compartirlo con los demás así es totalmente de acuerdo contigo ahora los jesús un poquito más de este libro que nos estás preparando de crecimiento personal y también espiritual y que esperas que en qué impacto esperas que que de este libro a las personas que lo lean pues mira él el título que tengo pensado en este momento que luego todo puede ser muy variable no es el desarrollo integral es el camino hacia la atalacia para mí en atalacia es una palabra que la llevo tatuada en mi vida hace tiempo y significa que es un estado de paz sin perturbación pero sin pasos pasosismo no entonces el desarrollo integral para mí es eso no el objetivo de llegar a ese estado tanto en tu vida personal como en tu vida profesional qué espero no tengo expectativas yo de momento será un regalo para varias personas de mi círculo más más cercano porque lo voy a editar yo lo voy a vender yo a través de internet afortunadamente tengo una buena ventana con los seguidores que tengo en la cuenta de instagram me salgo de totalmente del mundo de las editoriales y bueno pero expectativas pero pero que tengo que editar 100 como que sea un mínimo lo desconozco bueno pues a lo mejor son 50 regalados y el resto pues están a la espera de que alguien esté interesado y hablaremos para promocionar lo importante jesús es dar el primer paso no como se suele decir todo el mundo debería escribir mínimo un libro en su vida y al final todos tenemos una historia personal que de una forma u otra puede impactar y ayudar a otras personas eso está claro sabes cuántos libros se imprimen en españa bueno se editan en españa cuántos 80.000 80.000 libros y quería cuadros y si tú entras en el mundo de la de las editoriales y venderlos en librerías al escritor le queda un porcentaje muy pequeño de la venta 80.000 libros al año eso es imposible pero bueno yo en la cabeza lo tenía hace hace tiempo y ha llegado el momento no pero como voy a los sitios sin expectativas que se venden 20 gracias que se venden mil gracias no no puedo decir más pero sí que tengo muy claro que un mínimo voy a editar para mi círculo cercano podérselo regalar yo creo que suele ser como mejor salen las cosas cuando uno las hace sin sin expectativas las hace de corazón y como tú bien dices no que llegue el mensaje a quien tenga que llegarle efectivamente quien lógicamente en mi trabajo de marketing pedirle ayuda a una persona de mi círculo que se dedica a ello también a que me prepara una buena campaña para poderlo hacer lógicamente algo hay que menearse por la gracia de dios no va a venir nadie a comprártelo o no ojalá pero bueno quien lo compres porque lo tiene que leer estará en la sintonía hacer un breve resumen de lo que se quiere transmitir con este libro de trabajo y si no vas a tener el compromiso de durante 52 semanas dedicártelo a ti a lo mejor media hora que no va a ser más a la semana lógicamente luego todos los días tienes que aplicar en tu vida todo lo que ha sido auto trabajando porque el primer ejercicio es una rueda de la vida ver cómo estás y cada seis semanas el objetivo es repetir esa rueda de la vida para ver cómo vas evolucionando y dónde tienes que hacer esos cambios volver tus otras metas u otros objetivos bueno pues constancia y sin inconstancia en las cosas y compromiso no hay resultados está claro al final podemos llenarnos la cabeza de teoría que si no la ponemos en práctica el desarrollo no es completo prácticamente jesús tú has dirigido equipos y has aplicado inteligencia emocional en entornos laborales cuál es el valor de integrar herramientas como el coaching y el pnl en el liderazgo cuál es el valor y cuál es el resultado el resultado depende muchísimo de las personas empiezo por el resultado el valor para mí es todo intentarlo por tu parte y como valor y como una doble significación de la palabra valor el valor de hacerlo es decir voy a abrirme voy a porque te estás abriendo a esas personas un poco lo que tú piensas en lo que estás trabajando entonces el valor de hacerlo y el valor positivo que tiene a mí en las diferentes reuniones que he aplicado algo de inteligencia emocional o pnl me ha sido positivo me ha sido positivo no te voy a decir que no pero cuesta cuesta porque las personas no todo el mundo es lo que hablábamos antes el tema del desarrollo personal ahora hay una gran evolución pero hace unos años cuando yo estaba plenamente metido en el mundo laboral era el comienzo del desarrollo personal entonces bueno era difícil y sobre todo cuando trabajas como un perfil de personas que necesitan digamos ser su mentor para todo lo que hacen esto era una organización sin ánimo de lucro con personas de exclusión social con unos perfiles muy bajitos por diferentes motivos unos perfiles muy bajitos y había que hacer un acompañamiento diario con ellos entonces explicarles cualquier tema aplicando un poco el pnl o la inteligencia emocional era muy complejo era complejo pero por el receptor que tenías enfrente lógicamente no el cien por cien de las personas eran de sus perfiles luego había hay que la organización continúa hay trabajadores sociales educadores sociales hay abogados bueno hay psicólogos entonces hay perfiles y perfiles dependiendo con quién estuviese tenerá más fácil o menos fácil aplicar esas técnicas bueno al final hay una cosa que es clara jesús y es que nadie nos enseña inteligencia emocional o prácticamente nadie esto sería algo muy interesante por ejemplo ya de aplicarlo en escuelas y también a veces aparte independientemente del perfil de la persona con la que te puedas encontrar es también precisamente esa programación que todos traemos de tantos de tantos años y de nuestro propio entorno que nos condiciona mucho y muchas veces nos cuesta hacer ese trabajo y esto como tú bien decías para ello es fundamental un compromiso con uno mismo hay técnicas muy buenas como la como la pnl y al final es un trabajo poquito a poquito de cada día un poquito a final se consigue se consigue cambiar y se consigue también pues uno puede poder expandirse a lo que realmente uno es es que si tú no te comprometes contigo mismo con quien te vas a comprometer si tú no te quieres ese autoconocimiento ese auto amor que tienes que tener hacia ti lo primero que tienes que tener es un compromiso hacia todo aquello que vayas a emprender en tu vida y luego la constancia a quien en lo que es la inteligencia emocional en la rioja sí que hay algunos centros educativos que lo están empezando a aplicar desde infantiles y yo creo que es que debería ser debería ser una asignatura obligatoria o sea la educación yo creo que tenemos un sistema educativo muy antiguo que no que no está evolucionando como está evolucionando la la sociedad en general no sí que a lo mejor están más evolutivos somos evolucionados en lo digital que yo creo que es un error que hay que ir más a lo antiguo hacer las sumas y las divisiones como hay que hacerlas en toda la vida y a leer en papel y no a leer en tablet pero bueno es todo lo que hay a fecha de hoy estamos en manos de políticos que tienen a veces diferentes visiones a las de la mayoría pero bueno ahí están por lo menos eso es un equilibrio entre lo que es el desarrollo tecnológico y lo que es lo más antiguo lo más ancestral también recuperar un poquito de lo que es digamos la esencia de la vida de cómo funciona la vida la naturaleza de una forma mucho más mucho más humana y al final pues bueno integrar esto como tú estás comentando aquí en la rioja la inteligencia emocional ya desde bien pequeñitos yo creo que esto va a ahorrar en un futuro cercano muchos años también de terapia a las personas como a lo mejor como tú o como yo cuando llegamos a la cierta edad si nos desmonta todo y ahí empiezas a hacer tu propio camino luego te das cuenta de que no puedes seguir ya por donde ibas porque eso está vacío hay falta algo que es que es esencial si pina para mí una de las frases que siempre me ha acompañado de mi vida es aprende a aprender para volver a aprender y yo soy un afortunado en ese sentido no por ahí amigos que tecnológicamente son cero y yo me he ido adaptando he ido evolucionando y bueno afortunadamente pues tengo esa capacidad hay personas que a lo mejor ni lo intentan es a lo cómodo a tirar de los hijos oye hazme esto hazme esto pero mira que tienes que ser autosuficiente no y luego yo es que no es por meterme en política pero es que no entiendo por qué no hay un pacto nacional en educación olvidar los de colores políticos que marca que cada cinco o diez años hay que andar cambiando el sistema educativo es un error tenemos ejemplos en el norte de europa que para algunas cosas son buenos esos ejemplos y en la educación son fundamentales modelo de noruega por ejemplo y ahí lo dejo no quiero más de política pero no daría daría para otra charla quizá más más privada pero lo que está quedado si sabemos que no interesa jesús pero es entonces que buscan con tanto cambio bueno yo pienso que cuando ya no pueden engañar no porque llega un momento que cuando ya hay una masa de personas despiertas y ya no pueden engañar hay que jugar a la confusión a confundir no también también a meter miedo por ejemplo y todas estas herramientas que usa el sistema final para para someter pero bueno también tenemos gracias a dios hoy en día nuestros medios que mientras nos permitan poder comunicar para mí la mejor técnica del miedo fue en la época de la pandemia totalmente y miedo 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 y bueno yo ahí en ese sentido sí un poco más de medicina alternativa yo también he de reconocer que me puse dos vacunas pero por la presión social de mis hijos sobre todo del chico bueno ya tercero dije que no yo creo que fue un momento de aprendizaje para todo el mundo y tres años atrás hubo cuatro en perspectiva pues cada uno ha podido valorar y sacar sus propias conclusiones y el que no pues bueno yo siempre digo que hay que respetar la la decisión de cada uno al final si es lo que todo lo estás comentando jesús si tú haces algo no haces año nadie pues que cada uno tome la decisión que que crea más oportuna si el año que te lo haces te lo haces para ti mismo perfecto mira yo lo único bueno que saco de marzo del trabajo y fue el nacimiento de la cuenta de instagram nació justamente en esa época jesús tenía una anterior era reflexiones para hoy un coach argentino me dice oye te la compro se vende esto y le digo déjame que me entere hizo una oferta le propuse una cantidad me dijo que ok dije lo único tampoco un condicionante y había 350 mil seguidores con lo cual no lo estaría haciendo mal y le dije déjame despedirme de este proyecto invitarles que me sigan en otro proyecto pues de esos 350 mil creo que unos 5000 aproximadamente son los que con los que empecé no y es lo único bueno que saca del marzo del 20 jesús para para no haber nacido en una en una época tecnológica justamente tener una cuenta en instagram con un millón y medio de seguidores en cuatro años pues como tú bien dices algo bien debes estar haciendo algo algo bien de lo está bien ahora tiene un momento dulce porque estoy en una media de mil seguidores nuevos diarios diarios diarias déjame que mire ahora mismo a ver cuántos seguidores hay porque ya estaba esta mañana en los en un millón no sé qué estoy haciendo tocando donde no debo medio minuto en este momento si hay un millón quinientos neventa mil seiscientos setenta y cuatro qué barbaridad yo creo que tú y yo nos conocimos jesús estabas en un millón doscientos si no me equivoco puede ser al millón y medio llegue el tres de julio o si son fiestas que tengo marcadas y para el tres de octubre estar en un millón seiscientos si lo que dices algo está haciendo bien sí que es cierto que que esa cuenta ha ido evolucionando al igual que y devolucionando yo no porque en un principio era un copia pega cuatro hasta luego esta garantía modificando un poco las condiciones de trabajo y vas adaptando y vas aprendiendo y empecé a grabar algún vídeo empezar a escribir mis propias reflexiones en base a esa imagen que busco que busco que me resuena que va conmigo y la hago mi reflexión y bueno y algo bien extra y yo creo que eso ha sido el empujón definitivo para para ponerme con el tema del libro es consciente no jesús que te pueden llamar muchas personas para que aconsejes a través de tu cuenta de instagram de cómo pueden también ellos desarrollar su he dado formación algunos psicólogos mira pero les falta constancia las redes sociales es algo muy esclavo también jesús sí hombre yo decir que no solamente tengo esta cuenta tengo más cuentas tengo sobre la filosofía estoica tengo sobre desarrollo personal el perdón profesional tengo alguna de las efemérides de mi tierra tengo la mía personal bueno pues tengo unas cuantas no en ese sentido pero todo el foco lo tengo puesta en esta y te puedo decir que bueno entre que interactúas con las personas es fundamental interactuar con tus personas aunque sea simplemente darles un corazón o si te piden un vídeo pasárselo que no te cuesta nada oye por favor etiquétame ya está te lo van a hacer porque si no están ellos detrás tú no eres nada yo soy jesús tengo una cuenta de instagram pero si esa si no interactúo con esas personas o si me me comentan algo y me dicen o me piden un consejo si yo no soy nadie para aconsejar yo te puedo decir lo que me resuena el corazón en este momento y se lo pongo punto bueno es una forma pero sí que una una hora y media a lo mejor al día sí que estoy con la cuenta a ratitos al final yo creo que has hecho una cosa muy bien también jesús y es no vincular directamente tu marca personal a tu marca digamos más comercial en este caso la cuenta de reflexión y equilibrio lo cual te permite a ti también muchas veces gozar de esta cierta libertad no eres un esclavo al final de tu de tu comunidad sino que en un momento dado tú puedes subir un post haciendo una reflexión pero no está supeditado a que tú estés continuamente ofreciendo contenido visiblemente correcto mira el hecho de poner la imagen ha sido recientemente si es recientemente que estamos viendo a ti en tus podcast también es más es que muchas personas que no verán todo lo que yo pueda pueda poner piensan que detrás de reflexión y equilibrio hay una mujer por qué les voy a quitar ese esa creencia que más da quien te está contestando una persona un alma que te va a decir lo que le resuena en ese momento da igual que sea género masculino género femenino me llamas o me tratas con una mujer te voy a responder igual y sí que que empecé a dar o a poner el rostro digamos en base a esa evolución que he ido teniendo también no es decir y por qué no totalmente donde está ubicada la cuenta hoy lo he dicho creo por primera vez en mi vida así que en españa vale he dicho dónde bueno si lo he dicho es porque tendría que ser en este momento ni me he pensado decirlo no decirlo ha salido ha salido tampoco te voy a decir oye córtalo no 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 pero si ha salido es porque tiene que ser así yo al menos ahora en mi estado de vida es así si digo algo es porque lo tengo que decir si me llega algo es porque me tiene que venir y si tengo que dar algo porque lo tengo que dar y una cosa importante también y lo pongo en el libro no el tema del voluntariado y ahora me he hecho bueno ya hace un año y medio que soy voluntario y es una gratificación bestial lo que lo que te llevas pero bueno y lo aconsejo que no tienes que estar ocho horas a la semana estás en el rato que tú puedas pero al rato que estás estás te olvides del móvil y estas son las personas que tienes que estar no podríamos vincular esto un poquito jesús del voluntariado también con el con el diezmo perdón si podríamos vincular un poco también el voluntariado del que tú hablas del poder compartir un rato con una persona que tú estás ayudando desinteresadamente al diezmo no lo sé no sé decirte lo único que saco claro 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 que cada día valoro más la salud no lo sé voy a decir dónde estoy me es indiferente y estoy ahora en la asociación española contra el cáncer haciendo acompañamiento a personas y dices joder cómo me puedo yo quejar de que me duele un poco la rodilla cuando ando ahora tengo 63 años y veo personas muchísimo más jóvenes que yo en situaciones muy duros entonces yo hay días que sales muy tocado y los hospitales son centros de energía muy negativas y hay días que cuando salgo con mi compañera porque no vamos en parejas nos vamos a tomar un poco el aire o a tomar un café desconectar un poco y limpiar esa energía pero ambos coincidimos en que la salud que es una fortuna que tenemos el hecho de estar bien que entendemos que es como lo diría algo indirente a nosotros que está con nosotros y que en cuanto pierdes un poquito esa salud no tienes nada entonces bueno yo es lo que más saco a favor de ese tema de voluntariado hacerme ver la importancia de la salud y el hecho de estar con una persona hablando de lo que quieran hablar sin mirar el reloj para mí eso es que aprendo yo más de ellos que hay casos y hay personas que lo llevan y eso es increíble si yo estuviese en su situación espero no no vivirlo la vida lo dirá pero bueno es un gesto Jesús muy bonito también y que yo creo que te te hace valorar también el día a día lo que tienes a tu alrededor y como tú bien decías muchas veces vivimos en el juicio o en la crítica y no damos realmente valor a lo que realmente tiene valor y este ejercicio que tú haces de acompañar a personas enfermas yo creo que viene a recordar un poquito todo esto de que empecemos a ser también más agradecidos y a valorar algo tan importante como es la salud porque cuando no hay salud ya los proyectos se te pueden terminar es que no hay nada sin ni salud exactamente hay enfermedades y enfermedades también estamos hablando del cáncer pero hay otro tipo de enfermedades muy complejas y que algún amigo ha fallecido también por ejemplo de la de la elano que ahora está muy de moda también yo perdí un amigo hace poco de él a finales de años y si nada más en poco tiempo y eso también te hace jesús se nos viene acabando el tiempo a mí me gustaría que nos dejaras un mensaje que qué mensaje te gustaría transmitir a las personas que están buscando ese equilibrio entre su vida personal y su vida profesional creo que hemos hablado previamente las personas que están en un desarrollo personal en la evolución están con esa inquietud con esas dudas de si tirar o no tirar yo les aconsejo que den el paso a seguir evolucionando personalmente e inconscientemente sin darte cuenta vas a ir aplicando pequeñas pildoritas en tu mundo profesional si ya lo haces conscientemente es bestial el resultado y si tienen paciencia en un año o año y algo pues habrá un libro de trabajo que les puede ayudar en ese paso pero yo lo he ido haciendo inconscientemente y luego llega un momento en que te das cuenta que si tienen dudas de empezar que si tienen curiosidad en empezar con el tema del desarrollo personal que no lo duden que no lo duden también es cierto que no es un trabajo de un año ni de dos ni de tres yo llevaré como 10 años 14, 13 ya no la noción del tiempo la tengo un poco perdida pero por ahí andaba cuando empecé con el tema de la inteligencia emocional y creo que es el primer paso lo que hay que hacer inteligencia emocional o con el coaching hay cientos de herramientas que pueden ser muy útiles para las personas lo que sí que está claro Jesús es que cuando uno inicia un proceso de desarrollo personal yo creo que no tiene fin no tiene fin o sea una vez empiezas no terminas porque nunca sabes dónde están los límites de las personas y no es algo nuevo yo mira hay un libro que es de Marco Aurelio Las reflexiones está todo dicho ahí está todo dicho Mindfulness y ya Marco Aurelio te estaba hablando de ello y hago mención en el libro siempre al final de cada ejercicio pongo tres reflexiones una va hacia la época de Buda otra va hacia la época de los estoicos me tienen enamorados y otra es hacia el coaching moderno sobre un tema tres reflexiones pero con una cronología es que está todo inventado ¿para cómo tienes previsto lanzar el libro Jesús? no, no hay presa no hay expectativas sí que me pasaba al principio llevaba 20 hojas y me ponía a leerlas y a retocar y a retocar y le digo vale si lo has hecho lo has hecho sigue avanzando y antes de nada ya lo volverás a leer lo que te he dicho antes no tengo expectativas de cuándo pero hombre yo creo que un libro un año y medio dos años puede costar puede costar bueno hasta la fecha sí que os invitamos a que podáis también seguir a Jesús en su cuenta de Instagram que podéis ver aquí también en pantalla reflexión y equilibrio y desde luego que desde ahí iremos teniendo información de cómo va el libro Jesús y yo encanta de seguir colaborando con vosotros y bueno ya sabes que las puertas las tienes abiertas para cualquier toma de colaboración con Nueva Humanidad Televisión pues un placer Jesús como siempre poder compartir un recito contigo volveremos a vernos cuando tengas el libro a punto para salir al mercado o a tus seres cercanos al mercado me refiero desde tu postura desde que lo quieres compartir recibirás uno uno para mí dedicado por favor sí 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 dadlo por hecho muchísimas gracias Jesús pues Jesús gracias por venir aquí a compartir un poquito tu historia tu proyecto tu libro estaremos atentos seguiremos compartiendo contigo y nos vemos pronto Jesús gracias a vosotros un saludo y nosotros familia lo dejamos aquí darle like al vídeo compartirlo y hasta otro ratito un abrazo y hasta pronto chao chau chau